Hey DJ, esta es tu oportunidad, esta es tu oportunidad, para actualizar tu marca, tus pisadores, tus pisadores, tu sello, tus sellos, si quieres que identifique tus mezclas, aquí estoy, Oscar DJ, Oscar DJ, Oscar DJ, Oscar DJ. En controles, Oscar DJ, en controles, Oscar DJ, Sonido Terranova, Álvaro Camacho Producciones, Álvaro Camacho Producciones, comunícate, Whatsapp, 690-90-555, Álvaro Camacho Producciones, damos vida tus ideas.